Génesis capítulo 25 versículo 27 lo tienen ya todos hermanos Lo leemos juntos entonces solo vamos a leer el versículo 27 Que dice y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa Hombre del campo pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas Amén, Amén, Aleluya, Amén Tenga la bondad de sentarse hermanos Iniciando pues nuestros, esta actividad, este seminario El tema primero que vamos a estudiar es acerca de la vocación La vocación, ese es el tema Y lo primero que tengo que señalar al leer este versículo Y por lo cual me sentí inquietado Es en el hecho de notar que Realmente nosotros somos los seres humanos Somos bien complejos Tenemos no solamente distinta fisonomía Los unos con los otros También tenemos distintos gustos A unos les gusta un tipo de comida, a otros otra A otros les gusta una forma de comida, a otros les gusta de otra manera la misma comida A algunos les gusta cierto tipo de vestimenta, a otros les gusta otro tipo de vestimenta Es un hecho que somos distintos En cuanto a gustos Pero también Y eso es lo que aquí se nota Que tremendo es notar que aún entre gemelos como eran estos Esaú y Jacob Haya también Haya también Una distinta Distinta mentalidad Diría distinto Distinta forma de pensamiento Distinta forma de actuar Distinta forma de Aún hasta de elegir una ocupación Aquí se dice de Saúl Que al crecer Lógicamente Fue diestro en la casa O sea A él le gustaba el campo Le gustaba cazar Le gustaba pues matar animales Y a eso se dedicó En cambio dice que Jacob Que era su hermano gemelo Dice que era varón quieto Que habitaba en tiendas Si seguimos leyendo Vamos a notar de que este Este muchacho era más hogareño Era más de casa De mantenerse en la casa Muy distinto A su hermano Y esto que eran gemelos Me llama la atención Porque A veces usted habrá notado Esta Esta verdad También en su propio En su propio hogar En su propia familia Yo no sé cuántos hermanos Usted Usted tuvo Quizá fueron dos Quizá fueron cuatro No sé Pero El hecho es Que en una misma familia En un mismo hogar La gente tiene Distintas inclinaciones No sólo en las primeras Que mencioné Distintos gustos De vestimenta De comida Y todo eso Sino que aún en cuanto A su ocupación Entre hermanos Uno tiene inclinaciones Desde niño Para ser un buen estudiante En cambio El otro Era mero vago El otro Era distraído El otro Tenía No parecía Que Se iba a dedicar A nada Hasta que ya Fue mayorcito Empezó a mostrar Cierta Inclinación Hacia Algún tipo De ocupación Pero nada Que ver Tal vez Con lo que Su hermano Que tal vez Llegó a ser Un profesional En muchos hogares Sucede eso Que uno es profesional El otro Es mecánico Y el otro Pues todavía No sabe Ni a qué Dedicarse Sucede En muchas familias Ahora Lo interesante Es Pensar ¿Por qué Somos así Tan distintos En cuanto A ocupación Si yo preguntara Aquí ¿A qué Se dedica Usted? Pues Yo sé Que encontraríamos Una Una gama Una diversidad De Ocupaciones Yo sé Que Yo supongo Que aquí Hay Por ejemplo Hay alguien Aquí que se dedique A la Albañilería Levanta la manito Ahí hay uno Dos Ahí está Hay alguien Aquí que se dedique A la mecánica No hay mecánica Allá está Uno Y así Si yo sigo Preguntando Pues vamos A encontrar Que Cada quien Elige Aquello A lo cual Se va a dedicar Pero es Esto va Más allá De una simple Elección Es más bien Una Inclinación Nata Por ejemplo Alguien que se dedica Al dibujo Por lo general Los que dibujan No comienzan A los 15 años A dibujar A hacer garabatos En un papel Por lo general Aquel Que tiene Una habilidad Para el dibujo Eso se le empezó A notar Desde que era Un niño Desde muy corta edad Comenzó a hacerlo ¿Conocieron a alguien así Ustedes? Que desde Desde primer grado Hacía bien bonito Los dibujos Tal vez no era un maestro Pero si Los demás Se admiraban Yo recuerdo Como en segundo grado Conocí A un A un compañero Que No hombre Si para ese Era tan fácil Hacer figuras Y yo las miraba Claro En mi niñez Yo las miraba Como que eran fotos Me acuerdo Que dibujaba Luchadores Ese 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 niño Estoy hablándole Como de una edad De Como de 7 años No hace mucho No crean Entonces Pero Pero él lo hacía Tan bien Y entonces Era fácil En esos casos Que los demás Se acerquen Y le dicen Mira Me ayudas a hacer El dibujo Ahí Lo que hizo La señorita En el En el pizarrón Porque aquel Tenía Manifestaba Una habilidad Nata Al respecto A otros Desde niño Les agarró Por desarmar Los Desarmar Los carros A otros Y si hablamos De Señoritas Igual Desde La niñez Se les empezó A notar Alguna Inclinación Hacia un tipo De ocupación Determinada Ahora Inciso en la pregunta ¿Por qué somos así? Será Que ¿Por qué será Que pensamos Distinto? ¿Ya ha visto Usted Personas Limpiando Ventanas En un En un edificio Muy alto? ¿Cuántos De ustedes Estarían Dispuestos A trabajar En eso? Levante la mano No hay No hay nadie Aquí Y sin embargo Hay personas Que a eso Se dedican Y que tranquilo Se les ve Allá Arriba Que están Ahí en la Parte de afuera No adentro Del edificio Sino afuera Están Limpiando Y solo Sostenidos Por un Por un Pequeño Andamio Como ese Que está Ahí Y bien Tranquilos ¿Qué tienen Estos Personajes Que nosotros No tenemos O que tenemos Nosotros Que ellos No tienen Porque Yo le puedo Garantizar Que se necesita Más Que valor Para algo así ¿Me están Oyendo hermanos? Se necesita Más Que valor Para hacer eso Porque uno puede En un determinado momento Decir Yo necesito Dinero A ver ¿Cómo hago? Pero voy a limpiar Esa ventana Yo me salgo Al rato viene Para abajo Se necesita Más que valor Se necesita Habilidad Y esa habilidad No es así No más A eso Se le llama Vocación Vocación En lo natural ¿Cuál es La vocación Suya? Si usted Está trabajando En aquello Que a usted Le gusta Esa es su vocación Esa es su vocación Porque hoy en día Claro Por la misma Necesidad que hay Hay algunas personas Que trabajan Pero no le gusta Lo que hacen Yo creo que no hay Cosa más Dura Que trabajar Solo por lo que Le pagan No porque Le guste Lo que hace Yo digo Que eso es lindo Trabajar En lo que A uno Le gusta Yo digo Que eso es precioso Porque Cuando Uno Trabaja En lo que A uno Le gusta Uno No siente Ni el tiempo Uno no siente El tiempo Porque uno Está contento Con lo que Está haciendo Y uno Pone todo Su empeño En aquello Porque le gusta Usted de esos ¿Cuántos de esos Hay aquí? Fíjense que es Responsabilidad Oigan esto Que le puedo decir Por favor Oiganlo Es responsabilidad De todo Padre de familia Ayudarle A su hijo Desde pequeño A ir descubriendo Cuál es Su vocación Hay padres Que le imponen A los hijos Una vocación Hay padres Que le dicen Al hijo Mire hijo Yo me críe En el campo Así que al campo Nos vamos Hay padres Así Hay padres Que Que porque ellos Son mecánicos Quieren que sus hijos Sean mecánicos Y desde pequeños Se los llevan Para el taller mecánico Hay hijos Que se identifican Rápido Con el trabajo ese Y lo están aprendiendo Y son felices A veces sucede Pero hay hijos Que no Y se distraen Y lloran Y protestan Y papá Es que eso a mí No me gusta Papá Es que eres un haragán Momentos No necesariamente Esa es la causa La causa Muchas veces es Que No está Ese hijo En el lugar Apropiado Voy a decirlo Voy a decirlo De una vez En aquello En aquello Con lo que Él Se identifica ¿Por qué Lo digo De esta manera? Yo les tengo Una noticia Esta noche A ustedes Y es esta Que nosotros Somos así Diversos También en esto De la vocación Por una razón Dios Nos hizo así A cada uno De nosotros Si usted Es un hábil Albañil Dios Lo hizo así Dios Le dio esa habilidad No es simplemente Que usted Elige Y Dios Dice Bueno Este me salió Albañil No Dios Lo hizo así Toda Ocupación Todo trabajo Honesto Honrado Es digno De elogio Y de Remuneración Tan Digno De elogio Y de Remuneración Es un Abogado Una licenciada Como la Señora Que se dedica A Hacer Tortillas Y usted No hermano Y como puede Compararlo Uno con Otro Ambos Son Necesarios Aun en Esto Y por eso Lo digo Con gozo En esta noche Aun en Esto Se ve La sabiduría Y la Misericordia De Dios ¿Por qué Lo digo? Porque Que lindo Es Que Dios Nos dio A todos Nos dio Diversos Diversa Vocación Diversa Forma Forma De pensar En cuanto A Que Me voy A Dedicar Gracias A Dios ¿Por qué? Porque eso Hace factible La existencia En este mundo Porque si usted Necesita Tortillas Calientitas Pues ahí hay Alguien Que se Dedica A eso Si usted Necesita Que le Hagan Su Casa Usted Siempre Encuentra Alguien Que se Dedica A eso Nosotros Aquí en La iglesia Vamos A necesitar Alguien Que nos Haga Por ejemplo Una cabina De sonido Por allá De haber Ya algún Hermanito Que sabe De esas Cosas Entonces Que lindo Porque Entonces Uno lo que Hace Es preparar Ponerse De acuerdo Con la Persona Mire cuánto Me gana Por Por hacer Tal cosa Pues él Dice Pues mire Se necesita Eso Se necesita Aquello Lo uno Lo otro Entonces La mano De obra Sería Tanto Y uno Ve las posibilidades Y dice De acuerdo Hágamelo Aleluya Entonces Uno solo Da dinero Y aquel Le da Servicio Por eso Es que la Biblia Dice Que nadie Vive Para sí Todos Todos Formamos Parte De un Todo ¿Por qué? Porque Todos Nos servimos Los unos A los otros Usted y yo Nos servimos De los que Se dedican Por ejemplo Al negocio De almacén Tarde o temprano Necesitamos Ropa Y solo Vamos a un Almacén Y ahí está La ropa Y claro Escogemos Elegimos Según nuestros Gustos Y según Nuestra capacidad Económica Hasta eso Hay Almacenes De artículos Caros Almacenes De artículos Baratos Entonces Detrás De todo De todo De todo Eso Hay personas Que se dedican A eso Ese es su negocio Ese es su Ocupación Ese es su Profesión Ese es su Oficio Ese es su Vocación Y entonces Usted solo llega Llega con dinero Y sale con una Buena camisa Llega con dinero Y sale con unos Zapatos nuevos Aleluya Entonces Pero ¿Qué pasó? Se dedicaron A eso ¿Qué pasaría Si nadie Se dedicara A la industria De los zapatos? ¿Qué pasaría? Usted tendría Que estarse Haciendo unos zapatos Y por supuesto Como no es esa Su vocación A menos que esa sea Entonces ¿Qué pasaría? Pero como estoy diciendo Si nadie Tuviera vocación Para zapatos Todos andaríamos Descalzos Si nadie Hiciera carros Todos andaríamos A pie Si nadie Si nadie Se dedicara A esto De equipo De sonido No solo Unos A hacerlo Sino otros A venderlos Entonces Aquí estaríamos Y no nos oiríamos Pero que lindo Que hay gente Que se dedica A estas cosas Y aquí estamos Bien cómodamente Predicando yo Y usted oyéndome ¿Cuánto le da La gloria a Dios Hermano? Porque todo eso Viene de Dios Todo viene de Dios No es un accidente No es una casualidad Toda buena dádiva Dice la Biblia Y todo don Perfecto Desciende De lo alto Es Dios Que lindo Es Dios Hermano Que lindo Es Dios Que nos dio Diversos Dones Diversos Talentos Diversa Diversas Ocupaciones Dios nos dio A todos Y entonces Que lindo Porque Ya le digo Necesitamos Un transporte Los hermanitos Se ponen de acuerdo Cada quien Da una pequeña Aportación Y ahí vamos Directo A los que se dedican A eso Nos renta El bus Si se lo rento En tanto Un viaje A la helín Ida y vuelta ¿Cuánto me cuesta? Tanto Aquí está Yo pago Y el otro Me da el servicio Y ahí venimos Él viene contento Y venimos contentos Nosotros Así es en todo En todo En todo En todo Es así Dios Dios Nos dio Vocación Distinta Pero eso sí Lo fundamental Es Que esa vocación Es de servicio Para Servir A los demás Para Servir Dios Te dio a ti Una habilidad Que es Para servir A los demás Entonces Te pagan algo Si te pagan Pero un trabajo Bien hecho No tiene valor Lo que se hace Bien No tiene valor Claro Tú le pones Un valor Porque el mismo Mercado Te lo La misma competencia Te rige Pero Porque imagínate Vamos a hablar De una hermana Que se dedica A hacer tortillas Y dice Bueno Yo la voy a dar A cinco dólares Cada tortilla Nadie le va a comprar Porque hay otras Que se dedican A lo mismo Y la dan Mucho más barata Entonces Ni modo Tiene que regirse Por el Por el Precio del mercado Pero Lo cierto es Que Una tortilla Bien hecha No tiene valor Porque O sea Es de un gran valor Quiero decir Es de un gran valor Porque imagínense Que sirve Que a usted Le digan Mire Le voy a dar Veinte tortillas Por un centavo De dólar Si lo único Que no sirven ¿Cuántos comprarían Esas tortillas? Nadie Si lo único Que al primer bocado Que le pegue Se va a enfermar Del estómago Entonces nadie Las compra ¿Entiende? Entonces La idea es Que Dios Te da una habilidad Para que tú sirvas Y de esa manera Hagas factible la vida Vives bien tú Porque Te pagan Por lo que haces Y el otro Vive bien Porque se beneficia De lo que tú haces ¿Está claro eso hermano? Ahora Hay una empresa Superior Que es La fundamental Para lo cual Nosotros Fuimos creados Nosotros No fuimos creados Sencillamente Para hacer tortillas Para hacer ladrillos Para hacer casas Para hacer sillas No Esa es una Ocupación Que Dios Nos permite En lo natural Para beneficiar A los demás Y beneficiarnos A nosotros mismos Pero 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 Oígame bien Pero Hay algo Que es superior Y es Que Dios Nos creó A imagen Lo leíamos En Génesis Y semejanza De él De Dios Para que nosotros Señoreásemos Que hacemos Aquí en la tierra Eso lo dice Génesis Oígalo bien Eso no tiene Nada que ver Con lo natural Que acabo de mencionar Sino que aquí Estoy entrando A una dimensión Superior Pues estoy hablando De que nosotros Somos seres Espirituales Nosotros somos Seres Espirituales Lamentablemente Ya lo hemos Visto Anteriormente Que La primer pareja Adán y Eva Fracasaron Fracasaron En su misión En la misión Que Dios Les había dado Dios Les dijo Fructifiquen Multipliquen Y Señoren Sobre todo El diablo Entró Al mundo Y Trastornó Todo Engañando A Adán Y a Eva Y lo echó Todo A perder Esa quizá Podríamos Decir Que fue La peor Tragedia Que le Ha sucedido Que ha sucedido En este mundo Que el diablo Engañó A Adán Y a Eva Y de esa manera Adán y Eva Arrastraron A toda la humanidad A una Esclavitud Espiritual De tal manera Que los hombres Andan Libres En la calle Pero son Esclavos Eso lo dijo Jesucristo Que el que Hace pecado Esclavo Es del pecado Entonces Fíjense bien Todo se echó A perder Pero Dios Aleluya Que es Sabio Y que Conoce Todas las Cosas Dios Ya tenía Un plan Perfecto Y cual Fue Ese plan Dios Lo que hizo Fue Como el Hombre Fracasó Entonces Envió Como dice Pablo En el epístolo A los romanos Un segundo Adán Oyeron eso Que dije Hermanos Dios Aleluya 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 Y dice La biblia Dice la biblia En la epístola A los hebreos Dice que Versículo Capítulo 2 Versículo 14 Que cristo Vino A destruir Por medio De la muerte Al que Tenía El imperio De la muerte Esto es Dice A satanás Gracias A satanás El diablo Cristo Vino Y lo venció Lo venció Lo venció Y porque Él venció Nosotros También Vencemos Él venció Al diablo Y ahora Entonces Él vino A restaurar Al ser humano A su Original Posición Y ahora En cristo En cristo Somos Dice la biblia Más Que vencedores Dice Pablo Que Hemos sido Sentados En lugares Celestiales Con cristo Jesús Nuestro señor Ahí estamos Y sabe Eso significa Que estamos Dice Señoreando Eso es lo que Quiere decir Dios Puso a la Primer pareja Para que señoreara Y no señoreó Cayó Engañada Cayó Pero ahora En cristo Hemos sido Puestos Para señorear Ahora Pero hay un problema Un pequeño problema Y es De que El diablo Derrotado Vencido Condenado Incluso El diablo Ya está condenado Sin embargo Ese se niega A desalojar Y él sigue En este mundo Ahora Ahora quiero Que vea Conmigo Entonces Que es Cuál es Entonces Nuestra misión En San Juan Capítulo 20 Búsquelo Por favor San Juan Capítulo 20 Versículo Número 21 Vea lo que dice Aquí Nuestro Señor Jesucristo Dice El Señor Jesús Les dijo Otra vez Paz A vosotros Eso se lo dijo A sus discípulos Que estaban Temerosos Y encerrados Pero Jesús Resucitado Llega Se les aparece Y le dice Paz a vosotros Y luego Les dice Como me envió El Padre Así también Yo os envío Y habiendo Dicho esto Sopló Y les dijo Recibid El Espíritu Santo Entonces Que es lo que esto Nos enseña Fíjese bien Cristo En el capítulo 18 De este Mimo evangelio De Juan Versículo Número 37 Cristo Dijo Le dijo A Pilato Que recuerda Que Cristo Fue entrevistado Por Pilato Antes de llegar A la cruz Pilato Le dijo Eres tu Rey Jesús Le respondió Tú dices Que yo soy Rey Y luego dijo Estas palabras Gloriosas Yo Para esto He nacido Y para esto He venido Al mundo Para dar Testimonio De la verdad Todo aquel Que es de la verdad Oye mi voz Que es lo que Ahí encontramos Entonces Cuando Cristo Dijo Como el Padre Me envió El Padre Envió Al Hijo Para Dar Testimonio De la verdad Así lo dice Él aquí Yo para esto Nací Yo para eso Estoy en este mundo Para dar Testimonio De la verdad Ahora Piénselo Si eso Lo unimos Con San Juan Capítulo 20 Versículo 20 Cristo Cristo lo que Está diciendo Es Así como Yo nací Y vine A este mundo Enviado Por el Padre Para dar Testimonio De la verdad Así también Ustedes Para esto Nacieron Y ahora Yo los envío Para que den Testimonio De la verdad Cuantos hijos de Dios Hay aquí Cuantos alaban al Señor En esa noche Hermanito amado Aleluya Si ese aplauso es para Cristo Démoselo todos Entonces Aleluya Ahora Vea esto Dios Nos concede Una vocación Natural Para ser factible La existencia En este mundo Como el llamado De Dios El llamado Que Dios Hace Para Que no Para que Nos involucremos En su plan En su obra Todo aquel Oiga lo que voy a decir Todo aquel Que es Llamado Para salvación Es llamado Para servir Todo aquel Que Dios llamó Para darle vida eterna Es llamado Para servir Para servir Dice Dice Pablo Que nosotros Somos miembros Del cuerpo De Cristo ¿Cuántos son miembros Del cuerpo De Cristo? ¿Y qué entiende Usted qué significa Eso? La mejor forma De entenderlo Es agarrando La figura Cuerpo En un sentido Literal Nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Está Está formado Por miles De miembros Y Pablo Dice La oreja No le puede Decir Al pie No te necesito Ni la boca Decir Yo no necesito De la oreja No Si bien es cierto Las funciones Son distintas Pero todo En mi cuerpo Se necesita Para el buen Funcionamiento De mi cuerpo La mano Yo la necesito Para comer Que feo sería Tratar de comer Con los pies ¿Verdad? Agarrar el tenedor Ahí con Con el pie Y querer Quiereselo traer A la cara La boca No solo sirve Para hablar También sirve Para comer Y todo Todo En mi cuerpo Como en el suyo Todo Es útil Para el beneficio Del cuerpo El cerebro Piensa Quiero ir Allá El cerebro Lo piensa Pero el cerebro Solo no puede ir Necesita de los pies Y entonces envía La orden Y los pies dicen A la orden Ya voy Y vámonos Así es El cuerpo De Cristo ¿Qué parte Del cuerpo Eres tú? Yo no sé Pero Si tú eres Parte del cuerpo Para algo Sirves ¿Qué pasa Con una parte Del cuerpo En lo literal Que se muere Que se muere Digamos Este dedo Cualquier dedo Cualquier dedo Sufre un accidente Y se Y se Cortaron Las que Los tendones Y todo Y total Que Que se Que se seca Que lo que hay que hacer Si se secó Pues Si se secó O se Permítame usar esa palabra Engangrenó ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que cortarlo Porque si no va a terminar De engangrenar Todo La mano El brazo Y todo el cuerpo Hay que cortarlo Dios No tiene Cristo En su cuerpo Que es la iglesia No tiene Miembros Enfermos ¿Están oyendo hermanos? Dios no está pensando Cortar un dedito Por ahí No Sino que Dios A todos nosotros El Espíritu Santo Nos ha injertado Nos ha bautizado Esa es la palabra Que usa Pablo Todos fuimos Bautizados Dice En un mismo cuerpo Está hablando De la integración De todos Y cada uno de nosotros Al cuerpo de Cristo A la iglesia Entonces Como miembros Del cuerpo de Cristo Tenemos que funcionar Tenemos que funcionar Ahora Ahí está La función De los padres Los padres En lo físico En lo material Son nuestros padres Es el papá Y la mamá Que usted tuvo Pero en lo espiritual Dios nos concede Padres Que son los pastores Y los pastores Tienen o tenemos Como pastor hablo La función también De descubrir Cuál es la vocación De cada quien No de imponerle Una vocación Yo no puedo Yo no puedo decirle Que usted sea oreja Cuando usted es lengua Yo no puedo decirle A usted Que sea Que sea a pie Cuando usted es brazo Yo lo que tengo que hacer Más bien es Descubrir Su vocación Y ayudarle a usted A ubicarse En su vocación Pero de que usted Para algo sirve Para algo sirve Para algo sirve En la iglesia Del Señor Nadie está de más Nadie Nadie puede decir Mire hermano No si que yo no sirvo Para nada O mucho menos Otro decir De él O de aquel O de aquel De ella Decir No ella no sirve No ese no sirve Momento Todos para algo Servimos Yo solo tengo Algunos días De estar aquí Con ustedes Y ya se me han acercado Varios hermanos Algunos Manifestando Mi inquietud Desde música Hermano Dice que yo Yo quisiera Yo puedo Yo digo amén Está bien Está bien Ya vamos a ir viendo Claro no se puede Así nomás Pase Dele Métase Entre No No es así Ya le dije Uno tiene que Analizar a cada quien Porque a veces Uno se equivoca Y uno piensa Yo recuerdo Cuando el Señor Me llamó a su gracia Cuando el Señor Me llamó a su gracia Yo pensé Que Dios Me iba a usar Y desde el principio Yo sabía Que algo iba a ser En la obra de Dios Eso si lo sabía El llamado de Dios Yo lo tenía claro Desde el principio Pero Yo pensaba Que Dios Me iba a usar En la alabanza Porque eso era Lo que a mí me gustaba A mí me encantó Eso y me gusta Esto de la alabanza A mí me encanta Adorar a mi Dios Para mí No hay otra cosa Más preciosa Que eso Y nada Pues no Yo digo No hombre Si para eso Tengo otros Que son mejores Y donde yo No esperaba Que era la predicación Ahí me fue metiendo Que conste No me metí Me metió Ese es el llamado De Dios Ese es el llamado Dios Entonces Fíjense que En los primeros años Que yo estuve en esto Abundaba en las iglesias De esos tiempos Estoy hablando Hace unos Hace ya varios años Que habían personas Que decían En la iglesia Aquí no me toman En cuenta Aquí yo mejor Me voy a ir De esa iglesia Decían En aquellos tiempos Porque a uno No lo toman En cuenta Yo quiero hacer algo Y no me ponen A hacer nada Pero Dios Con el paso De los años Nos fue mostrando Fue mostrando A sus pastores Que Todos Todos Tenemos algo Que hacer En su obra Y que debemos De estar Más atentos A todo mundo Para Ubicarlos En su respectiva Posición De tal manera Que ahora A estas alturas Con esto Que Dios Nos ha concedido El trabajo En los hogares Hermano Aquí Aquí Si que Nadie Sobra Aleluya Nadie Sobra ¿Por qué? Porque Si alguien Tiene Vocación Para Para Enseñar Para explicar Voy a decirlo así La palabra De Dios Pues ahí está Ahí está Hermano Líderes Se necesitan Líderes Pero otros dirán No hermano Mire yo Eso de hablarle A la gente No yo no puedo Hermano A mí me Me tiemblan Los pies Dicen Yo no puedo Bueno está bien Entonces que cree Que puede hacer Mire yo Si quieren Yo le doy mi casa Ahí está Esa es su vocación Esa es su vocación Ser anfitrión Atender Mire yo Conozco hermanitos Que desde que Empezamos Con este sistema De las reuniones De hogar Desde entonces Son anfitriones Ahí están Hay hermanos Oiga este testimonio Hay hermanos A los cuales Yo he ido A visitar Su reunión Y hay algunos Me han dicho Esas palabras Me han dicho Hermano Aquí En mi casa Se convirtió Fulano De tal El que ahora Es pastor De la iglesia Tal Aquí se convirtió Ese es su corona Ese es su corona Que abrió Las puertas De su hogar Para que ahí Se predicara La palabra De Dios Y ahí Se han estado Convirtiendo Personas Que ahora Son siervos De Dios ¿Qué opina usted Escuela bíblica? Para muchos Escuela bíblica Es un lugar Donde ahí Entretienen A los nichos Momento No es así O por lo menos No debería ser así Escuela bíblica Es un lugar Muy importante También ¿Por qué? Porque allí Hay jóvenes Y a veces Adultos También Que tienen Esa vocación De servirle A Dios Atendiendo A los pequeñitos Del Señor Y alguien dice Ah pero esos son Niños Está bien Predicarle Adultos Gente que ya Entiende Pero con niños Hermano No, no, no Bueno ellos Así se sienten Pero los maestros De escuela bíblica Deben de tener vocación ¿Por qué? Porque ellos saben Que esos niños Son almas Son almas Son almas Que hay que salvar Para Cristo Que hay que traer A los pies de Cristo Hay niños Que se mueren Pequeños Que así mueren Niños Hace poco Tuvimos esa Esa lamentable Situación Hace que Dos domingos Hasta hace dos domingos Había un niño Aquí Yo no tuve Tengo que decirle Yo no tuve La dicha De conocer De cerca A ese niño Sino Hasta que Murió Hace dos domingos Estuvo aquí Entre nosotros Quien lo hubiera Dicho Que un par de días Después Iba a fallecer En un accidente Esas cosas Suceden También A los niños No solo Se mueren Los viejitos Hay niños Que se mueren Pero que lindo Es que se vayan Con Cristo Que lindo Es que hayamos Que hayan Siervos Aquí Que están Trabajando Con esos niños Hablándoles La palabra De Dios Que me dice Esa lacuna Hombre Dice Peor ahí Ahí estar Chineando Así dicen Algunas Yo no Para eso No sirve Bueno Quizás no sea Esa su vocación Pero hay hermanas Que son felices Son felices Ahí ahorita mismo Usted puede ir Y va a encontrar Hermanitas Que están ahí No crea que están ahí Molestas Enojadas Porque ahí las tienen Encerradas Cuidando niños No Ahí son felices Y usted dirá ¿Y ella de qué sirve? Porque no va a decir Que van a ganar Para Cristo A esa criatura Vaya pues Si usted no lo cree así Pues está bien Dejémoslo así Pero le voy a decir esto Con su trabajo Hacen posible Que madres Padres de familia Que tal vez No son convertidos Tengan la oportunidad De oír El mensaje De la palabra De Dios Y sin distracciones Porque los niños Distraen Y entonces Al estar Esas Esas siervas Allí Sirviéndole al Señor En esa área Están haciendo Algo grande Y maravilloso También ¿Por qué? Porque ahora Al oír Quietamente La palabra De Dios Muchos pueden Venir a los pies De Cristo Y ahí está La corona Para esa gente También Aleluya Y así ¿Cuál ¿Cuál es su profesión? Yo tengo que contestar Bueno Pastor Esa es mi profesión Pero Yo quiero aclararle algo Para mí Eso no es una profesión Para mí Eso no es un trabajo Y se lo digo Delante de mi Dios Esto no es un trabajo ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es? Para mí Esto es mi gozo Es mi deleite Servirle al Señor Predicar la palabra de Dios Para mí no es un trabajo Si ustedes me aguantan Yo me quedo Toda la noche Predicándoles Yo me quedo Porque para mí Eso no es un trabajo Ay Qué aburrido Ya va a ser la hora Menos mal Ya va a ser la hora Ya me voy No Yo no me quisiera ir Si yo por amor Los dejo ir Porque sé que ustedes Tienen otras cosas que hacer Cuando salaban a Dios Hermanos Entonces Entiende Cada quien Cada quien Cuando está En su vocación Aquello Para lo cual Él nació Es feliz ¿Qué decían de Cristo? Decían que era El hijo Del carpintero Entonces para la gente Cristo era un carpintero Pero En el capítulo 18 De Juan Encontramos que Él dice Yo no nací Para ser carpintero Posiblemente Cristo hizo Alguna silla Alguna mesa Por ahí Es posible Es posible que Él haya hecho En sus días De su juventud Acuérdense que Él comenzó su ministerio A la edad de 30 años ¿Qué hizo antes? Es posible Que haya Trabajado Trabajado En la carpintería De José El que era Reconocido Como el papá De él Pero Cristo dice Yo nací Para otra cosa Yo nací Para otra cosa Yo nací Yo nací Para dar Testimonio De la verdad Y yo le digo Sea cual sea Tu vocación Viene a redundar En esto mismo Sea lo que sea Lo que tú te dedicas En lo espiritual Digo En eso Tú estás dando Testimonio De la verdad Si tú lo haces Por amor Los músicos Están dando Testimonio De la verdad Las diaconisas Están dando Testimonio De la verdad Los diáconos Los hermanos Del comité De apoyo De protocolo Todos 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 Estamos dando Testimonio De la verdad Si lo estamos Haciendo Con todo Nuestro corazón Esta noche La pregunta Sería Hoy es tú El llamado De Dios Tienes El llamado De Dios Tienes El llamado De Dios Ya te preguntaste Alguna vez Señor Como dijo Pablo ¿Qué quieres Que yo haga? Cierra tus ojos Por favor El que tiene Vocación Es diligente Es perseverante Juan el Bautista Él tenía La vocación De Dios Desde antes De nacer Le trazaron Su vocación Irá Delante Del Cristo Enderezará Los caminos Torcidos Preparará El camino Del Señor Así se dijo De Juan el Bautista Antes de que naciera Con razón Juan Por andar Haciendo Lo que Dios Quería que hiciera Cumpliendo Su vocación Su vocación Fue a parar A la cárcel Y estando En la cárcel Ni ahí Se estuvo Quieto Él sabía Que tenía Que preparar El camino De aquel Que vendría Y un día Tuvo dudas Si era Jesús Y le mandó A preguntar No estuvo a gusto Hasta que le mandó A preguntar Señor ¿Eres tú El que habría De venir? O esperaremos A otro Eso es Tener vocación No Si no eres tú Yo veo Como me salgo De aquí Porque yo Tengo que cumplir Mi llamamiento Padre En el nombre De Jesucristo Esta noche Yo te alabo Señor Yo te alabo Por tu misericordia Porque no mereciendo Nada Tú nos has dado Todo Y ahora Te suplico Que la gracia Y el poder De tu santo Espíritu Confirme tu palabra En cada persona Ollente Tanto los que oyen A través de radio Restauración O de los que están Aquí mismo En este lugar Y pon la inquietud Señor Que cada uno Podamos estar Conscientes De a qué Tú nos llamas En qué área Tú quieres Desocuparnos En el nombre De Jesús Si tú Estás seguro ¿Cuál es tu vocación En Cristo? Yo quiero invitarte A que esta noche Tú se lo preguntes Al Señor Señor ¿Qué quieres Que yo haga? ¿Cuál es el área Señor? ¿Quieres tú hacerlo? Ponte de pie Ahí en tu lugar Vamos a orar No te voy a pedir Que vengas aquí al frente Sino más bien Ahí en tu lugar Si tú no le estás Sirviendo al Señor Y no estás seguro ¿En qué le puedes servir? Ponte de pie Ponte de pie Y pregúntale Yo no te voy a decir Ponte de pie Y yo te voy a decir ¿A qué te tienes que dedicar? No No soy yo Pregúntaselo al Señor Es el Señor Que sabe Para qué te llamó Él te llamó Para salvación Por supuesto Y eso es gratuito Pero Él te llamó También Porque Él quiere Usar tu vida Él quiere usar Tu vida Él quiere usarte Y tú quizás Aún no lo has Entendido ¿En qué? Señor Si yo no sirvo Para nada Quizás tú pienses Pues díselo al Señor Señor Mi concepto Es que yo no sirvo Para nada Pero aquí estoy Señor Si en algo Te puedo servir Aquí estoy de pie Delante de ti Pero muéstrame ¿Qué quieres que yo haga? Levanta tus manos Al cielo Los que están de pie Vamos a orar Padre nuestro Señor Dios Todopoderoso Mire esas vidas Señor Gracias te doy Por inquietar sus corazones A ser sinceros contigo Señor ahora te ruego Dios Ilumina Muéstrales Muéstrales Señor Muéstrales ¿Cuál es la vocación? El llamado Que tú tienes Para ellos ¿En qué área? Tú quieres usarlos Ayúdales a vencer Debilidades Flaquezas Cualquier cosa Que se interponga En el nombre de Jesús Y concédele servirte Como tú lo mereces Habrán personas Ahora quiero hacer otro Otro llamado Pueden sentarse Los que están de pie Habrán personas Que en un tiempo Le sirvieron al Señor Y por alguna razón O circunstancia Abandonaron Abandonaron El servicio Yo no le pregunto ¿En qué? Pero usted sabe Que usted le sirvió Al Señor en un tiempo Pero se apartó Yo no sé Si incluso se fue al mundo Y hoy está de regreso En la iglesia O quizás no Pero se apartó Y ya no le sirve Al Señor Hay alguien así Que esta noche Le quiere decir Al Señor Señor Si tú quieres Usar mi vida Yo ya sé En qué te debo De servir Porque tú Porque tú has Porque tú has usado Mi vida En el pasado Pero si tú Quieres usarme Señor Si todavía De algo Te puedo servir Pues aquí estoy Si hay personas Así Pónganse de pie Que dejaron Que dejaron De servirle Al Señor Dejaron De servirle Al Señor Por la causa Que sea Si fue por pecado Yo no lo sé Pero si le Le invito A que A que se lo diga A usted Al Señor 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 Tú sabes La causa Hay más personas Voy a orar ya Vamos a hacer Una oración Ya por lo que Están de pie Pero si hay Alguien más Que necesita Ponerse de pie Hágalo Si usted Necesita Si usted No le está Sirviendo Al Señor Sabe Que dice La Biblia Para los que Están sentados Todavía Les voy a decir Esto Lo que la Biblia Dice Si alguno Sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Le es Pecado Es pecado Dice la Biblia Pecado No solo es Hacer lo malo Pecado También es Saber Hacer lo bueno Y no Quererlo hacer Oremos entonces Por estos hermanitos Que están de pie Ayúdenme a orar Hermanos Padre En el nombre De Jesús Yo te alabo Dios mío Te doy gracias Por esas vidas A las que no dudo Tú quieres Restaurar Y ahora Señor En el nombre De Jesucristo Que el poder de tu santo espíritu Sea sobre ellos Alentándoles Ayudándoles a vencer Cualquier oposición del diablo En el nombre de Jesús Los oyentes de la radio Señor también por ellos Oramos Restaura Señor Levanta aquellos que engañados Se alejaron Señor De tu obra Dejaron de hacer lo que tú Les llamaste a hacer Dios mío Ten misericordia de esas vidas Y restaurales En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Jesús En tus manos de misericordia están